¡Hola, amiguitos! La historia de hoy se titula Llena de veneno mortal. ¿Sabes? Puede parecerte que a veces tus palabras no hacen daño, pero si observas con cuidado la reacción de los demás, te darás cuenta que sí. Hoy hablaremos sobre las ranas dardo. Esas ranas viven en las selvas y zonas tropicales de América Latina. Llegan a medir apenas 6 centímetros. Se las llama así porque durante muchos años su veneno se usó en las puntas de los dardos en las guerras. Existen diferentes tipos de estas ranas y se distinguen por sus colores brillantes y llamativos. ¿Por qué son tan venenosas? Algunos curiosos capturaron unos cuantos ejemplares y las llevaron a un laboratorio para criarlas y analizarlas. Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que las ranas dardo no eran venenosas si se criaban en el laboratorio. La razón es que cuando están libres en la selva, se alimentan de una especie de escarabajos que contiene una peligrosa toxina. A las ranas no les hace daño, así que la almacenan en su piel en grandes cantidades haciéndose sumamente venenosas. El veneno de una rana dardo dorada se dice que puede matar aproximadamente a 10 hombres. Sabes, nuestra lengua puede compararse a esta rana. Puede estar llena de veneno mortal. ¿Sabes que así lo dice la Biblia? Busca Santiago capítulo 3 versículo 8. Querido amiguito, si no cuidas tu lengua y las palabras que dices, puedes hacer mucho daño a quienes te rodean. Hay quienes cuidan mucho su aspecto externo, brillan por fuera y llaman la atención. Pero cuando hablan, son ofensivos, criticones, vulgares, groseros, burlones, venenosos, tales como la rana dardo. Es necesario vigilar la lengua, porque cada palabra hiriente y ofensiva es un dardo venenoso que clavas en la vida de una persona. ¿Recuerdas que la rana dardo deja de ser mortal si la cuidan en un laboratorio? Mira, nuestra lengua deja de ser venenosa si permitimos a Jesús examinarnos y cuidarnos en su laboratorio especial. Únicamente tienes que pedírselo. Jesús no te quitará el veneno a la fuerza o contra tu voluntad. Querido amiguito, puede parecerte que tus palabras no hagan daño a nadie, pero si observas con cuidado la reacción de los demás, te darás cuenta de que es así. Ahórrate problemas y pide a Jesús que cuide tus palabras y que solo sean palabras de bien. Que el Señor te bendiga.